Hola chicos, aquí Lía in the forest, ¿cómo estáis? Hola, Rhea Estarán mejor que nosotras, porque nosotras estamos asustadas porque las noches no molan Las noches no molan nada, pero tú ya vas muy chetada, ¿qué has hecho en tu vídeo? Yo chetarme hasta las trancas y explotifar cosas Ya ves, hemos hecho unas pedazas de bombas que como veis tenemos aquí Las tenemos hechas con sapling, que es la savia de los árboles Para que se queden pegadas y entonces explotan, pum No van con depresador ni nada, pero ojo, explotan, pum De nada, o sea, voy con un novato, bellas y todo Y bueno, hoy podríamos irnos por ahí de excursión, ¿qué te parece? Me parece fenomenal ¿A dónde quieres que vayamos? Pues yo tengo especial ilusión por ir a la nieve ¿Ir a la nieve? Vale, pues venga, yo lo que voy a hacer es ponerme la brújula Porque sabemos que la nieve está al norte, que es la flecha de ahí arriba ¿Y qué hacemos luego de noche? Somos unas valientes O unas estúpidas, porque... Venga, voy, cógete carne y eso ¿Qué? 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 Reita, reita ¡La toma la bomba! Reita, reita ¡Cambia, cambia! ¡Oh, Dios mío! La ligamos Voy a pedir comida Cógete, cógete Que me vuelvo loca De hecho yo me voy a llevar unas cuantas, ¿eh? Me voy a llevar... Me voy a llevar esta Me voy a encender ¡Ay! Has montado un montón de luz por aquí, ¿eh? La cuestión es que tenemos que investigar por qué se siguen colando aquí No tengo semillas ni nada Yo no voy a mirar si tengo algo Sí, si te pones aquí y te deja poner la C Sí ¿Te deja? Sí Pues dale, dale caña Dos me he dejado Bueno, pues entonces ahí tienes Yo de momento no tengo nada ¡Buf! Pues voy a dejar cositas Vamos a dejar aquí Ah, sí, aquí está lleno de barritas energéticas, tío No puedo dejar coagolas ni nada Ah, pues de todas formas no nos vamos a meter en una... En una cueva Así que igual no es tontería que te lo lleves Ya, pero ¿y si encontramos cosas? En plan... Pastillas y cosas así Puede ser, no sé De todas formas no creo No, no Porque normalmente todo eso está en plan en las cuevas Pues nada, si quieres nos vamos No sé ¿Qué es lo que hay que reparar aquí? Me pone a reparar... Creo que es la katana Siempre que tengo la katana No, no, no No lo sé Venga, ahora vamos Así, de noche A tope, el de power Venga, o dormimos Venga, vamos a dormir En la misma camita Aquí Ña, ña Buenas noches Buenas noches Qué calentitas En pieles de conejitos Mierda Mierda Bueno, pues al norte que nos vamos ¿Estás segura de lo que vamos a hacer? A ver, ostras ¿Qué? A ver, espera ¿Qué has hecho? Mira Ay, qué guay Lo estoy vistiendo Ay, como mola, por favor Pues mola Mira, yo también te voy a poner alguna Ahí Ahí ¿Cómo mola? Todo chetado Y la cabeza no La cabeza no O... Eh, me ha molado muchísimo, ¿no? Sí, pues nada Ya tenemos pieles ahí de ciervo Y si conseguimos más Pues ya las... Y de lagarto puedes poner Y de todo Vale, pues Nos tenemos que ir para los nortes Para los nortes Voy a beber un poco Y de hecho Voy a llenarme en la bota Yo voy con barro y todo Yo la bota La tengo al 40% Me la voy a equipar Y voy a llenar también Lo que pasa es que es ultra tóxica Este agua, tío Bueno No es de la mejor calidad Digamos Pero... Nos saca un apuro Vale, vamos a ver Norte para allá ¿Es todo para el norte? Eh... Sí Bueno, ahora mismo No Tendremos que ir al norte Porque nosotros estamos En la parte este del mapa ¿No? A ver, mapa No, mira Aquí hay las montañas Están allí Sí, estamos en la parte este El caso sería Ir... Es verdad Tenemos las montañas delante Ir al norte totalmente Y luego al oeste Pues venga Vámonos al norte totalmente Pero al norte totalmente Ya sabes que tenemos un campamento ¡Oh! ¡Conejo! ¡No, no creo! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Mentiroso Mentiroso conejo traidor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te reviento, te reviento Ahí está Se ha escapado Son unos traidores, tío Malditos conejos O sea, no me parece nada justo Que les des Y no No me parece nada justo Que les des, ¿sabes? A veces ya Les das que se mueran Si les das Muerte Tío Es que es lo suyo, ¿sabes? No fijo, no fijo que estoy viva No puedo No fijo ni un poquito Claro No digo ¡Uy, sí, sigo viva! Vale, yo me voy a llevar bojas Que siempre nos hace falta O sea, yo me siento como Heidi, ¿sabes? Aquí dando saltitos ¡Ah! ¿Eh? ¿Eso qué es? Bueno, yo voy llena de barro Y si me meto en el agua Se me va a quitar Pero bueno, es lo que hay Se la vi Vale, vamos a ir bajando Ahí creo que había una biblia Y no sé qué ¿Tú dónde estás? Ahí En el agua Venga, vámonos La cuestión es A ver qué hay en el norte ¿What's in the north? ¡Otro orejo! No lo he visto a tiempo tú No, hombre Y haces ahí el aspaviento ¿Pero por qué haces el aspaviento, maldito? Porque he sido yo ¡Ah, me has pegado! Sí, ha sido totalmente sin querer A ver, so sorry Creía que era porque No sé Se había De algo de ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Bien! Malditos conejos Pensaba que era Yo que sé Como ha hecho el mismo gesto Que hace normalmente Cuando Bebes Cuando bebe agua Digo, ya está Está haciendo usted el imbécil Pues no Me está haciendo el catalazo Pobrecito El norte está para allá Espérate Que estoy yendo para Dios ¿Sabes dónde? Vale Tengo una cosa La última vez Los atacaron en pleno día En tu capítulo ¡Eh! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están subiendo para ahí Corriendo, colina arriba Colina arriba Colina arriba ¿Les ves? Yo lo que estoy viendo Es que aquí hay mucho tronco raro Matado Hay una tortuga Que quiere ser tu amiga, Lili ¿Quién? Sí Hola, hola tortuga A ti no te mato Pero no me haces falta Estaban subiendo colina arriba Vale, pues Venga Tenemos que ir Por aquí, vale Como también tenemos que ir al oeste Vamos yendo un poquito para el oeste Estaban corriendo como para subir a las montañas ¿Eh? O sea que estos van igual que nosotros A encontrarse con algo ahí arriba Algo ahí está el jefe El bossy Mira, es que ahí delante hay un campamento ¿Lo ves? ¿Eso es un campamento? Eso es un campamento Eso hay tiendas de campaña ¿Si quieres que vayamos? Vamos a ver ¡Mira el conejo! ¡Cómo me gusta ver a Rhea perseguir el conejo! De verdad O sea, va ahí a todo pistón A ver qué encontramos Ojalá encontremos un cacho de arma de cañón ¿Sabes? De la escopeta aquella Eso me molaría mucho Ah, mira Esto es una entrada o salida a una cueva Le pongo un palito rojo Lo que pasa es que creo que no tengo muchos palitos Vamos a ver Vale, pues yo voy a ir recogiendo por aquí palitos Palito de señal Señal, señal ¿Me lo ha pasado? No Señal aquí Aquí Tengo, tengo, tengo Tengo Y le vamos a poner a la R que yo vea Le voy a poner Ah, sí, las has tenido El Jolines ¿Saldrá el rojo algún día? Sí, por favor No Ahí Bueno, este más o menos Es más gentillo así Pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Es que si no son azules, rosas Ah, mira Ojo, ese era rojo Me lo has vuelto a pasar Bueno, si no se queda Ah, ahí Era después de estos Aquí, aquí, aquí Es que parece que se ponen un poco aleatorios, ¿eh? O sea, para buscarlo, ¿sabes? A adaptar Como venga un zombie por detrás ahora No, no te va a venir, no te va a venir Cambiando colores Paso la vida Este mismo Ya está, ya me he cansado Que no viene ¿Qué? ¿Qué? Que te reviento Que te reviento Que corras, que corras Que va por ti, que va por ti Y otra vuelta Te reviento, hombre Aquí, aquí, aquí Ey, que va con palos Ven aquí, ven aquí Ven aquí Deja de correr Este fuera Este no Cuidado, cuidado Pero mira cómo corre Sí, sí, sí Es que son como Golum raro, tío Vale, me ha tomado una coalcolics Bueno, da igual ¿Nos vamos? Sí, vámonos Hacia norte ahora Norte, sí Vale, voy a comer algo también Que estoy Ahí Vale, con los palitos Ah, mira, si aquí hay un montón de vallas Ah, genial, genial Pues yo me las voy a comer Más que nada Para que nos den semillas Sí, sí, sí Eso también Porque si las cogemos Creo que nos dan semillas Vale, aquí hay agua también Aquí más semillas Mira, a ver O sea, más De comer Sí, sí Mira, he cogido una ¿Has cogido? Yo, a ver Una semilla Ah, yo también Yo tengo cuatro semillas Genial Vale, yo tengo algunas A ver Sí, yo tengo tres O sea, que es que nos hacen falta Sí Bueno, pues cruzamos río, ¿no? Ostras, no hay alguna zona Que se haga más estrecho Mira por aquí Entre piedra y piedra Venga, vamos Pues sí Voy contigo Conejo Se mato Te he visto el conejo Y ya digo Ya está, está atacando Y yo estaba cruzando por lo largo Tío, o sea, me pasa por lo mirar ¿Por qué me sale que tengo que reparar la katana? Me está rayando, tío, un montón Ya ¿A mí también te sale? ¿O no? A mí, depende de dónde mire Me sale Es como muy absurdo Bueno, yo me voy a... O sea, no sé por qué estoy evitando el agua ¿Sabes? Si esto... Hemos matado seres de la verno Ya, tío Hace falta una ducha Vale, vamos a ver Aquí que hay nada Piedras La cuestión es que también Tiremos que ir mirando la suda de vez en cuando Porque el cacho de escopeta ese No lo encontramos en un cacho de barro Pero era... Era un... Bueno, era... Como un especie de podo, ¿no? Sí, pero se veía bien O sea, en el sentido de que... Algo había O sea, se veía que algo había ahí Sí Vale Bueno, aquí ya empieza a hacer fresquete, yo creo Sí, puede ser, puede ser Esto ya tiene pinta de... De north De muerte Voy a coger plantas curativas Eh... Buah Vamos a ver En la nieve Espero que encontremos algo Porque si no Creo que vamos a tener que ir con antorchas a lo mejor Para el frío Puede ser ¿Tenemos para hacer una hoguerita? Si... Palitos... No, yo debería coger porque no tengo Aquí hay un montón de palos Sí, aquí sí Es que no sé los recursos que tenemos en la nieve No creo que muchos Deberíamos ir cargadas Sí, o sea, me voy a coger palos a tutiple Deberíamos ir... Vale Pero yo lo que... ¡No me ha dado el hijo de Satanás! ¿Dónde estás? Voy, 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 voy ¿Qué? Espera que estoy sin examina Estoy sin examina Recuperando... ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Otro, otro! Madre mía ¿Pero cómo dura este señor? ¿Te quieres morir ya? ¿Pero qué haces? Tienes una tía detrás, eh ¿Pero esto? Necesito una Coke ¿Dónde están? O sea, justo en el momento Que pongo el inventario Para beberme una bebida energética Han desaparecido Desaparecen, tío Yo también, igual Exactamente lo mismo ¿Dónde están? Siendo para abajo Es un jabalís ¿Dónde estás? No, estoy aquí a tu lado Pero estos son jabalís Allí te veo ¿Lo has matado? Sí A ver si da un piel o algo No, da en carne normal Vale Aquí hay otro Pero bueno Si no da nada No lo mato Eh... Venga, vamos para el norte Vamos Vamos para allá No nos ha tocado Pero si era muy fuerte, tío O sea, si ya es jefe de tribu o algo, eh Estamos cerca de un algo Yo creo Ese era fuerte Y vamos Es que han venido dos Y no había forma de matarlos Y es como de... Y con la katana O sea Por favor Please Y que hemos ido para el bode Bueno, aquí ya creo que empezamos a zona de frío Sí O sea que... Eso es una efigie... Hay muchas Mira esto ¿La ves? Sí Esa es la del saco esa que te digo De bolsa de... A ver Sí Creo que sí Sí, 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 sí Qué asquito, tío O sea, ojo a esto O sea, esto te he perturbado Que os den por saco Lo rompo todo porque me dais asco Canibales Pero mira, eh Esto está llenito Mira, aquí hay otra igual Otra que rompo Es que me dais igual Otra igual O sea, es que no voy a ni coger Bueno, voy a coger los palos Y las telas Más que nada Pues hay que hacer antorchas Pero es que, tío Las piernas y todo O sea, les pasa las piernas Las cabezas Yo lo que quiero es matar todas estas cosas Palos, me las llevo ¿Dónde estás? Detrás de ti Ah, vale Cojo palos Esto, esto es una trampa, eh ¿Esto es una trampa? No sé qué es Vamos a sacar una trampa Ya no Sea lo que sea ¿Qué? No me caben palos Vale Eso es que podemos hacer hogueras Que he intentado coger Y solo escupía La cuestión es que ¿Dónde está el campamento? Si tienes el fijo ¿Están cerca ¿Dónde están ellos? No tengo ni idea A lo mejor es que simplemente Los han puesto en plan No os acerquéis a la nieve Porque tienen algo por aquí Eh, ya me estoy helando, ¿sabes? Me hace una antorcha Pero ya Eh, vamos a ver A ver ¿Dónde estás? Yo estoy aquí ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Vale, me voy a poner la antorcha Eh, la voy a encender Lo que pasa es que entonces voy sin katana ¡Uh, me muero de frío! Pero es que no te veo Vale, vale Si vas con la antorcha No te mueres de frío ¿Dónde estás? No te quita No sé Aquí, aquí Estoy perdido Si me vas con la antorcha no tienes frío Lo que pasa es que no tienes katana, ¿sabes? Creo que si le das a la G No Si le das a la G Te pones la katana Vale, sí Vale Estoy temblando Pero en plan hardcore Eh, que no tengo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, se me ha buggeado Pero bien Vale Pues venga, vamos Hacia el norte Hacia los norths No te imagino que sea eso, ¿no? Norte, sí Hacia donde estás yendo, sí De hecho me voy a poner la brújula Espérate Ah, no es una ardilla Vale Vale, norte para allá, sí Estamos yendo a este El único bicho, el único bicho nuevo que hemos visto es un jabalí No hemos visto nada más No Vale, así parece que no entramos en frío, ¿eh? Un poco falso Bueno, las botas nos abrigan mucho Hay conejos, tío O sea, cucarachas y conejos sobrevive a la apocalipsis Venga, ya Sí, sí, en todas partes además Vale, creo que estas montañas de aquí son el muro del mundo El muro del mundo O sea, que hemos llegado al infinito y más allá Creo que sí ¿Y qué hacemos? ¿Vamos para allá? El tema es acercarnos ahí todo lo que podamos A ver qué hay Vale, guay Sí Qué bonito el paisaje Qué bonito los páramos Porque esto de aquí O sea, mira esto Aquí da una sombra rara A ver Mira Ay, se me ha apagado la antorcha Venga, chis, nomás Mira, por aquí por ejemplo no me deja acercarme Como un muro invisible Vale A ver A esa zona no me deja acercarme Y como un muro invisible por alguna extraña razón Vale O sea, que sí que estamos ahí al final del mundo Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Digo yo O sea, si es difícil acceder aquí al norte Algo tiene que haber Voy a intentar subir por aquí Ni de coña O sea, ya te digo yo que ni de coña O sea, yo que voy Bueno, que decía que sí Que tú puedes hacer lo que tú quieras Ay, que me caigo Que no puedo Venga, voy, venga Vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Subes, ¿eh? Vamos Estoy, estoy arriba Me cago en la leche Voy detrás Mira coña, dice No cuentes con pocas posibilidades, amiga Mira, mira, mira Ya estamos Ya está Pero, ¿en serio hemos subido? Pues aquí tiene que haber algo Te lo digo ya Pensaba que no se podía subir aquí Pues hemos subido, a lo loco Vale, por aquí Mira eso ¿Qué es eso? Mira, ven ¿Lo ves? Pero que ¿Cómo bajamos ahora? Pues así andando Ven por aquí Por el bracito Así, así, así Así, por aquí Mira, mira Pero Lily es experta escaladora Tiene algo Tiene comida Tío, Coca-Cola Se están congelados Muertos Ostras Anda, hemos encontrado los cadáveres Oh Qué lástima Vale, voy a ponerme Aquí se puede cargar O sea, se puede guardar y dormir En esta tienda Qué lástima Pues voy a guardar Por si acaso Oye, pues sus botas Me molan un puño Y no podemos quitar pesada O sea, estos se han muerto congelados Todos equipados hasta las trancas Y nosotros, mira cómo vamos Con una antorcha Gracias Pues tiene que haber algo más O sea, si hay cadáveres aquí Tiene que haber más cosas Me da mucha pena No voy a hacer nada Venga, voy Te sigo Follow the leader, leader, leader Follow the leader Fígame Follow the leader Aquí ya no puedo subir más ¿Por dónde has subido? Por aquí Por aquí, por aquí Vale, estoy Tío, o sea, somos escaladoras Qué susto la leche ¿Por qué? He oído un ruidazo en mi casa Y me he cagado Oh, no, no, no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ay, creo que ya por aquí Oh, sí, sí Estoy buggeando muy fuerte, eh Estoy subiendo Yo también En serio, o sea Estamos a la cima de la montaña Estamos yendo con el oeste ¿Aquí qué hay? O sea Sí, porque realmente No sé lo que estamos haciendo No sé qué vamos a encontrar No sé qué estamos buscando, de hecho Ya Voy a ver Subamos, subamos Yo ya veo lo de subir Ya, solamente subir Pero, a ver Yo imagino que esa ya no, ¿no? O sea, eso ya no Aquí Aquí ya hay muro invisible Sí, aquí ya no Es que no No subimos No, aquí ya no De hecho, espérate Ten cuidado Porque si hay muro invisible Vamos a caer, ¿sabes? Nada, pues vamos para abajo Vamos a bajar Vale, ya sabemos que esas montañas No se pueden subir Maldita sea Me estaban gustando Se me ha apagado La historia de la cosa ¿A ver qué se te ha apagado? Antorcha Sí Sí ¿Esto qué es? Venga Hay como una sombra rara ¿Es agua? ¿Congelada? No lo sé Puede ser Es que además Tanto hemos hecho Nosotras escala Para subir Y luego por aquí Había una pendiente lisa Vale Vale Ok Tiene que haber algo, tía Yo me niego a pensar Que aquí no hay nada Es que tiene que haber algo, sí O sea, es que tan inaccesible No puede ser como para ¿Sabes? O sea, te lo ponen difícil Como para llegar Para que luego digas No, no hay nada O sea, aquí tiene que haber una cueva O algo Vamos a ver Es que además imponen Estas montañas tan altas Y tan todo Aquí hay otro Otro mundo invisible Sí Vale, por aquí sí que se puede Allá abajo parece que hay algo Que hace humos Y por aquí Y por aquí a ver Por aquí muro invisible Final del mundo ¡Hemos llegado! Final del mundo Esto es el final del mundo tal cual Ojo, ojo Pero me voy a tirar No vaya a ser que me caiga Y muerte y destrucción ¿Dónde estás? ¿Has bajado? No, voy por aquí Por el borde Vale ¿Me has visto? Sí, sí, te veo Te veo ¿Bueno, esto qué es? Esto es como si fuera un lago, ¿no? De montaña congelado o algo así Sí Estoy flipando Ay, que me he quedado sin esto Calla, calla Que esto Ah, no Creía que era un lago de verdad No, es la sombra Ostras, me siento como si estuviera en el más allá Miro para arriba y solo veo luz En plan de... Veo el otro lado No, tío No Ay Vamos a ver ¿Y no hay nada aquí? O sea, me parece tan raro, tío Ya, es como que está todo muy desierto aquí en esta zona Pero bueno, lo bueno es que no nos están atacando ni nada tampoco Ya Por haber, no hay nada Ni malos, ni buenos, ni nada Ni derivados A lo mejor ha de saltar al límite del mundo No encontramos nada por eso Porque mira, aquí Aquí ya estamos terminando la nieve A ver Yo estoy subiendo por aquí arriba Mira la... Mira, re atrepadora Voy Me he venido de arriba Literalmente Me he venido de arriba literalmente A ver si puedo subir yo Ahí que voy, ahí que voy Aquí sí que hay nieve ¿No puedo? Aquí me caí A ver A ver, yo estoy mirando desde arriba Porque bueno, si hay algo abajo podemos bajar Pero si hay algo arriba pues Está más complicada la historia De hecho Esta piedra es como cuadrada rara De hecho es que estamos muy al... Al oeste Muy al oeste No sé No sé Realmente si por aquí podremos ir a algún otro sitio A ver, ¿podemos subir por aquí? Vaya pregunta Por supuesto Mírate como subes Tic, tic, tic Tic, tic Ahí Vale Ahí, ahí ¿Esto sigue siendo nieve? Esto parece que sí Pero estamos siendo de zona de nieve Porque yo ya estaba viendo verde por otra zona A lo mejor la idea sería bajar Porque igual estando por aquí arriba Nos estamos perdiendo cosas que hay por ahí abajo Claro La cuestión es que a lo mejor las cosas están en el centro de la nieve ¿O qué? Puede ser ¿Dónde estaban los cuerpos muertos o qué? ¿Has bajado? Ah, no, estás aquí No No sé por dónde bajar ahora mismo Igual por aquí Delante, a ver A ver Por aquí Jugársela Yo no lo veo No lo veo Yo por ahí no lo veo en absoluto Espera, te vamos a ver ¿Qué, no? Adiós ¿Te has tirado? Sí, sí, sí ¿Y no te has muerto? No Me he tirado pero he ido tirando hacia atrás Vale, vale ¿Sabes? Para engancharte a algún saliente Vale Yo estoy mirando también a ver ¿Qué? El último tramo sí que me ha hecho daño Buah, tío Es que esto está altísimo Vale, me voy a meter por aquí por ejemplo No te veo Es que estoy por encima Uff Casi me mató Estoy por aquí Voy bajando, voy bajando Ahí Ya está Estoy ¿Me ves? No te veo, ¿no? ¿Me ves a mí? Aquí, aquí Ahí, ahí Se está viendo de noche en la nieve, tío Igual hemos liado un poquito Pues, ¿los conejos son como más blancos? Mira Me parecen más blancos Son como albinos Por favor A ver, vamos a ver si son más blancos Toma, conejo Mira este Sí, sí, son albinos Vamos a la bomba De la naturaleza Ya De hecho Mira, de hecho ya estamos en zona verde aquí Pero no lo entiendo Vamos a acercarnos donde estaban los cadáveres ¿Qué es lo que nos da? O es que nos da? O es que nos hago extra de fría Mira este ahí también en el agua El bambi O un poco de cagada quizás Pues nada, la nieve parece ser que no hay nada Nos han tocado Maldita sea O a lo mejor hay algo que nos hemos perdido y no lo encontramos ¿Sabes? Puede ser Puede ser, también puede ser Ahí me ha tomado Pero claro Pero eso tiene que ser en la zona de arriba Yo creo O sea, no arriba Sino cerca del murito Es que más cerca del muro que hemos estado nosotras Raro Ya, pero a lo mejor para el otro lado A lo mejor por aquí A ver Ahí hay otro lago No, otro lago no Pero hay como una zona ultra oscura ¿Dónde estás? Te veo a lo lejos Ah, vale O sea, esto está ultra oscuro Y esto ya es verde Sí Esto, espérate Ven, ven, ven Que esto pasa un cráter raro A ver Esto Me parecía sospechoso Pero no hay nada No Ven Vamos a ir a este lado Y si no A ver Aquí hay como agüita de la montaña Riacholo El inicio riacholo Sí Por aquí hay río Hay con enúfares y todo De hecho, excepto por el frío Esta zona para acampar Perfecta Llena de árboles No te molesta nadie No vienen a buscarte Eso sí Te pilla todo un poco lejos Te pilla todo un poco Acabo de matar O sea, acabo de matar el conejo Con la antorcha Nivel Dios ya es esto Estoy a nivel pro extra Demasiado por tu vida Yo me niego a pensar que no hay nada, tío Ya Pero bueno, no hay nada Es que vaya fail Un conejo pardo Aquí A ver Que me quedo sin esto Como que haga una trampa de caníbal Ya verás A ver Es que además tampoco se oye nada No, no No se oye animales No se oye nada Aquí estamos bastante a salvo Pues nada Yo te diría que no vayamos a casa Porque aquí no parece que haya nada Eh Ahí he oído gritos ¿Dónde? No lo sé Cerca Muy cerca Muy cerca De hecho ojito con los árboles Porque también hay que cripitar de árboles Bueno, muy cerca Sabes que a lo mejor están a 20 kilómetros Sí, sí He oído Pero yo lo sigo como en la lejanía Aquí seguimos en la nieve A lo mejor por aquí arriba hay algo Tío Es que tiene que haber algo, macho Es que no sé esto tan raro Guau Pues esto está altísimo Bueno Hemos empezado a subir Estamos en la zona de alta de la montaña Sí Vamos a ver cómo bajamos ahora Por aquí Espera ¿Y si por allí hay algo? Que parece que se ha acabado Me cago en la leche ¿Te has bajado? Me he caído a toda la altura Y mira que era fácil Coger ahí Vamos Parones Pues no Venga, por debajo Vale, por aquí Vale Pues nada Vámonos a casa Aquí no parece que haya nada Chicos Si vosotros sabéis de que haya algo aquí En los nortes En the north Uh Voy a tomarme pegado Ahí sí que me he caído yo Ahí sí que me he caído yo Vale Pues si sabéis de que hay algo por aquí En el norte En la montaña Que nos hemos perdido Y no era para este lado Decidnos en los comentarios Que sabéis que los comentarios Nos ayudan un montón Y nada Esta excursión Ha sido una excursión muy gratificante Uh Me ha caído como una llama rara No sé Pero nada No encontraremos nada Vámonos para casa Aunque Aquí estamos en peligro, ¿no? Ahora los homúnculos Sí que pueden salir De hecho El camino de vuelta Puede ser un poco ¿Dónde estás? Peligroso Ah, por allí ¿Peligroso? Podemos morir En cualquier momento Ay, ¿esto era la bebera? Dime que sí No Maricón Tío No encontraremos nunca la bebera De verdad Tío Es que es difícil de ver, ¿eh? El problema está en que si nos metemos en un campamento de esta gente Va a ser sorpresa Yo es que ahora mismo no sé dónde estoy Yo estoy en la casa Donde pone casa, ahí voy Ya, pero... A ver si nos podemos colar en un campamento en plan Hola, señores, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos venido a veros A ver si quieres hacemos un campamento de hojitas Dormimos y seguimos Que va, que va Vamos a la boca al lobo ¡A la boca! Real Uy, ¿esto qué es? Nada ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que acumulas? Nada Yo digo, ¿ya es un pozo? ¿Es un pozo? Pero no Un pozo Yo quiero encontrar pozos O si no están pozos, lo que sea Pero yo quiero los trozos de la pistola De la escopeta Ya, tío, la escopeta Nos vendría también Ay, que tú estás por ahí abajo Voy, voy Yo voy por ahí subiendo Detrás tuya, tú corre Ah, vale Yo si veo que me quedas sin esta mía, te digo Que voy a ir a lo loco Vale Para aquí están los caníbales, ¿eh? O sea, ya Ojito a nuestros amigos Tengo miedo No, pero es que ya no salen de día De Dios sabe dónde O sea, que ya de noche no me lo quiero ni imaginar Pues nada Vamos a la de casa Eh, qué decepción Yo pensé que en el norte iba a haber algo Ya Yo qué sé Aunque fuera un tipo de bicho nuevo Sí O algo O un campamento La entrada de una cueva O una cueva en la nieve, ¿sabes? Una cueva en la nieve Hubiese molado demasiado Pero no A ver, a lo mejor hay una cueva en la nieve Y no la hemos perdido nosotras Porque no la hemos sabido encontrar También podría ser No sé ¿Te imaginas que hay un núcleo en casa? En plan Esperándonos En plan Hola, ¿qué hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Os estamos buscando traidores? ¿Dónde estabais? Habíamos quedado a las 8 de la tarde, por favor Mardita sea De hecho, no, no veo nada Eh, ojalá que caiga ya algo en la Happy Birthday O sea, se lo pido a los dioses del Olimpo Por favor Que hemos hecho unas cuantas Y ya están sin estrenar Y eso no puede ser Sí, tío Queremos Happy Birthdays Pues nada, chicos Creo que vamos a dejar por aquí por hoy Ya hemos hecho la excursión A las nieves A los nortes Y las cosas Pero no hemos encontrado nada Dejándose en los comentarios Como sabéis Si es que hay algo Que no hemos sabido encontrar O por qué zona Porque la verdad es que hemos ido ahí Y mala suerte Hemos tenido Mala suerte Pero me gusta el norte Y me gusta la nieve Está muy bien Pero Molín Yo quería algo A ver si hay algo Aún queda esperanza Y nos hemos dejado algo por ahí Y podemos volver a encontrar De todas formas Nos falta muy encontrar Un montón de cosas Para poder llegar al final Como el Piolet Y un montón de objetos Todavía por ahí Y un montón de cuevas Así que nada Tendremos que ir entrando a las demás Mejorando y chetando un poquito El campamento Para que no entre Ningún homúnculo Que a pesar de estar en no sé qué día Que creo que estamos en el 33 ¿4? Por ahí Sí, por ahí 33, 34 Nos han atacado dos veces Los homúnculos O sea que O somos muy afortunadas O nos tienen un miedo Que te mueres Yo creo que es un poco de cada Yo creo que sí Así que chicos Como siempre ya sabéis Que en la cajita de descripción Tenéis la lista de reproducción Para que no os perdáis Ni un solo vídeo En el canal de Rhea Para que también os vayáis para allá Echad un ojito A todos los vídeos que tiene Así que os mandamos Un besazo enorme Dedito arriba si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Chao Chao